Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 ¡ provisionos sociales como De nuevo Libra Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi! Buenas noches para todos presentes Paola Sofía, feliz cumpleaños Que cumplan mucho mal de parte de tus abuelitos Sus tíos con mucho cariño Te traen música en vivo Venimos a alejarte con bonitas canciones El aplauso para ella bien fuerte Que se note la alegría Que se note que estamos de fiesta No sé si pronto Te podamos desacomodar A ver si tú te haces acá en una sillita Y nosotros nos hacemos acá Para no dar la espalda Y si me regalan una sillita Muchas gracias Y su acá, hacia allá Hacia allá Eso, poco práctica Eso Eso es Happy 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 A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y para Sofía, a mi verde y tuyo, que nos cumplas feliz, te decíamos a ti, que nos sigas cumpliendo, a ser Dios y en fin. En esa vida, en fin con las noches años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida. En esa vida, en fin con las noches años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida. En esa vida, en fin con las noches años, y que nos cumplas feliz, que nos sigas cumpliendo, a muchos más, que la vida te tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida te faltará. Y que nos cumplas feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, y que nos cumplas feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, tus familiares llegamos a ti, a celebrar esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mil felicitaciones, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más. 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 Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Y el aplauso para esa niña bonita Bien fuerte Bueno, seguimos de canciones Bueno, por aquí alguien Alguien te va a dejar Te va a cantar esta canción No, no, no No. ¡Gracias! 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 Bueno, y antes de continuar las canciones, por favor, las palabras de Paula para su mamita. ¡Bravo! Pues... Es que no se entiende. Lo que le nazca, lo que le nazca, el corazón. Que te agradezco mucho. Que te amo, papá, el corazón. que te amo no sé que te pareces que te amas que gracias que gracias a todos que te amo que te amo que eres una mujer de mi vida y que eres una mujer de mi vida que eres una mujer de mi vida que no me vas a seguir que te amo aplausos 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 vuelve a las señoritas de allá me salpé me salpé me salpé a mi a mi no, ya normal no, ya sabe que yo la amo mucho que es mi motor que es mi princesa y que como dice la canción yo soy un ángel para estar conmigo y desde que Dios me debía seguiré siendo tu apoyo con tu hermano también te salve muchas gracias amor te amo mucho bravo bravo para que con esta que con esta canción apague las ventas y pida sus deseos en esta noche una cierta vez subía más deseado con una ilusión el sueño más amado que sentirás una mujer y aunque es niña y en este día vivirás deprisa te demostrarás subiendo por eso y te abrazar por sentir un beso te abrazarás con este chico que te miras y empezarás a descubrir la vida a ver esa suena de arriba 15 primaveras tienes que cumplir, 15 primaveras que te harán feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas, que la vida entera para vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas, que la vida entera para vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 primaveras. Yo te esperaba y veía que yo crecié mientras buscaba El hombre que te metí en el espejo Creo que me dejé aquí contigo dentro No más que tan feliz morí a cruzar sin ti Pues que nacida frágil en la oscuridad No te esperaba y veía que yo crecié Suena la apuesta no y con los ojos sonidos Te regaló tanto asnistía No te esperaba y veía que yo crecié mientras buscaba No te esperaba y veía que yo crecié mientras buscaba No te esperaba y veía que yo crecié mientras buscaba No te esperaba y veía que yo crecié mientras buscaba Yo no te esperaba Y pintaba sobre las ciencias En tu cuarto, en tu amor Cuántos son fue Estaba sin parar De ese calendario Solo que me pudieras probar En ese horario Pero no es como él Y no te esperaba Pero siempre te sientes Que el niño no te esperaba Imaginándote, se tiende tu mirada Y el dinero de tu voz Brita de miedo Pero no es lo que te da Yo no te esperaba Mucho más que yo Yo te esperaba Yo no te esperaba Y el dinero de tu voz Y el dinero de tu voz Y el aplauso para Paula, su señorita, y continuamos las canciones. Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colpado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Con el amor Contento y feliz No puedo gritar Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No vas Para mí Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Que Dios me ha mandado Y el aplauso 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 Y me voy a hacer un mal Y me he sacado cuenta que soy de ti Y con solo una sorpresa Puede todo lo conseguí Y tu corazón se fue a tu compañía Y no existe un señor Tu asumiría en tu cielo Entre el mar no se me ha perdido No se me voy a pisar La noche es la que se me ha perdido Y un día se va de casa Y entre sus cruces llegará Con tan ruso de mi vida Y jamás regresarás Mientras tanto quiero dar Tantas cosas Y un amor y tanto amor Y tanta pasión Y encenderle cada día Su importancia y su valor Y cuidarle el corazón Y un amor y tanto amor Lo quisiera tener Y un amor y tanto amor Y amigos Y seguimos en las asocias Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que nos complas muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enoja Y no puedes comprender Quiero que sepas, mi niña Que no hacemos por tu bien Querías crecer A ver papá, a ver, que te acerque a bailar Tío, abuelo, que te acerque a bailar A ver papá, a ver, que te acerque a bailar Se la revolución a la desgruposa Se te va a realizar la noche Tu día mi madre es Marcela Tío, abuelo, que te acerque a bailar No te acerque a bailar Mi niña, mi niña Cont Recordar No te acerque a bailar No te acerque a bailar No te acerque a bailar Y más de otra vez Música Al mirar tu lindos ojos y al mirar tu lindas formas, yo le digo Ay, hoy no es Pachabela, hoy no es Pachabela Ay, Paulita, muy bien, eso A ver todos, amigos, a la palpita Al saber que no me quieres dormir al que me desprese, yo le digo Ay, Paulita Ay, Paulita, Paulita, Paulita Es el nombre que yo llevo Bueno, Paulita, a continuación te vas a ir aprendiendo en el siguiente espacio Porque ahorita vas a bailar con el mariachi Y arriba las palmitas, las amigas que la quieran acompañar Familiares también, para que ella no baile solita Arriba las palmitas Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Arriba la mesa que más aplauda, arriba Eso, los compañeros, a ver Arriba las mujeres, una histeria Arriba los varones Están durmiendo ya Las mujeres siempre les ganan, hola Y nos vimos Un, dos, tres, mariachi Primera clase Que lo baile el perro Que lo baile helado Que lo baile helado Que lo ayuda Él baila el perro Que lo baile helado Que lo ayuda Que lo ayuda Eso Bueno, Paulita Ahora sí vas a bailar Con el mariachi Eso, arriba las palmitas A ver, arriba, eso Los amigos de Paula, una histeria bien fuerte Los amigos de Paula Están durmiendo, están durmiendo Los que están a la izquierda, los que están a la izquierda A ver Paula, vas a bailar con un parechi Vas a bailar con un muchacho De los cinco con el que quieres bailar Eso Agárralo de la cintura De la cintura por detrás Necesitamos cuatro damas que la quieran acompañar Amigas, familiares que la quieran acompañar Amigas, las amigas, familiares que la quieran acompañar Eso Pero con otro muchacho Con otro muchacho Eso, ya con el muchacho Eso, con el muchacho que quieres bailar ¿Con quién quieres bailar? De los cinco muchachos, ¿con quién quieres bailar? Así se me hace Agárralo de la cintura por detrás Eso ¿Tú con quién quieres bailar? Bueno, ustedes conmigo Vamos a bailar Eso, ya con el muchacho No, entonces ya lo han escogido Eso Bueno, las amigas, los amigos, los familiares Arriba el ritmo Sa, 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 yaku, sa, yaku, sa Venga, que más aplaudan Venga, que más aplaudan Eso Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche pa' peper Ven en la maicena Porque voy a hacer rucho Derrucho Derrucho Porque voy a hacer Derrucho 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 Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ahí, mamá Ahí, mamá Yo soy su carpintero Ahí, mamá Ahí, mamá Eso Ahí, mamá Ahora la vueltica Vamos a acabar de posiciones Eso Y nos fuimos Arriba las amiguitas No se apaguen Que es apenas empieza Ahora de frente Eso Eso Arriba Arriba Un, dos, tres Mariachis Primera clase Que lo baile el perro Que lo baile el lado Que lo baile el caldo Que lo empuja, 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 empuja El baile el perro Que lo baile el lado Que lo hasemble Para lo prepado Que lo empuja, 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 empuja Que en mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ojo con ese instrumento Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo スト the La vueltica, el aplauso para ella, bien fuerte. Muchas gracias. Y una más grande para su compañera. ¡Paulita! Muchas gracias por invitarnos. ¡Paula! Que cumplan muchas más, muchas bendiciones, prosperidad, vida, salud, cosas buenas para ti. ¡Pa! Y aquí se despide su mariachi juvenil, primera clase. Hasta una próxima buena noche para todos. ¡Que la pasen ocho! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.